Yo mato a una persona vinculada al narcotráfico, que es una gran influencia en las redes sociales, y logro que un matinal y todos los matinales estén hablando del narcotráfico y del poder del narcotráfico en Chile durante dos días seguidos, o sea que es una buena propaganda. O sea, objetivamente, aquí también estamos siendo un poquito cómplice de enaltecer y de naturalizar algo que es brutal. Pero sabe que el gobernador... Nadie está naturalizando nada. Pero es que no, ordenamos un poquito la cosa. Bueno, ¿qué quiere? ¿Que hagamos cocina acá y que hagamos una... No, perdón, no es que es un punto que yo lo quiero contestar al gobernador, a quien le tengo mucho aprecio además. Me parecería mucho más brutal estar haciendo una empanada, digamos. O sea, porque en el fondo, ¿sabe qué, gobernador? Ni uno de nosotros vive ahí. Porque yo vivo en Bitacura, ¿me entiende? Entonces cuando yo abro la puerta, salgo con mis cuatro perros, cruzo a mi canil, donde todo es maravilloso, es como Boston. Falta poco para que me vaya a vivir a los Hamptons, fíjese. Y como nosotros no vivimos ahí, claro, mejor, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar de un lugar donde nadie... ¿Quién vive ahí en Padre Gustavo? ¿Quién da lo mismo? Se murió la chibujel, la ejecutaron en la calle, da lo mismo. Si, en total, todos vamos a la Alto de las Condes y lo pasamos bien el fin de semana. No, pues, señor. Chile no es el lugar donde nosotros vivimos. Nosotros somos el 0.0000001%. Entonces, a mí me parece que si yo viviera ahí, si yo tuviera, digamos, una casa ahí, arrendar un lugar ahí y ejecutar a una persona, si yo pongo una televisión y están haciendo una cazuela de pavo, diría, efectivamente, nadie me ve. O sea, nadie nos ve, a nadie le importa lo que pasa acá. Para que se entienda bien mi comentario, mi comentario es al revés. La prensa hace lo que tiene que hacer. Un delito como este tiene que tener... Tiene que saberse y tiene que investigarse y tiene que comentarse y ese no es el tema. El tema es lo que logra el que comete el delito. Porque, como decía Cristian, este delito se filma. O sea, mira, yo he visto... A mí me llega mucha afirmación, a ustedes también, mucha afirmación. Esta es de las cosas más brutales, junto con ese tiroteo en Quilicura, en la Pareñacota. De las cosas más brutales que yo he visto... Mira, hay una niñita haciendo ejercicio en la plaza, está jugando... Y yo te digo lo siguiente. Aquí hay una TikToker vinculada al narcotráfico, que ha sido asesinada, cuyo asesinato ha sido grabado y subido a las redes sociales. Y yo diría, esto pone, yo creo que dimensiona la gravedad del fenómeno... Sí, perdón, no la asesinaron en un galpón y grabaron... ¡Pero con lo mismo! No, pero es que no es lo mismo, pues, gobernador. Pero lo que usted está diciendo no es lo mismo. No, perdón, quiero hacer un punto. Se buscó en la TikToker. Si a ella la hubiesen secuestrado. Por eso mismo, ¿cómo nos vamos a quedar callados frente a eso? Nosotros vamos a hacer como que no pasa nada y nos vamos a ir a un móvil a ver, digamos, las flores en primavera. El tema no es que se calla, porque ha tenido un impacto tremendo. El que hizo esto... Por eso mismo estamos hablando de eso. ¡Gracias! Gracias.